¿Me lo mando? Sí Con el triunfo de Argentina me voy a hacer una escapada hasta otro cementerio no está muy lejos de acá pero me dieron buenas referencias es un cementerio que está prácticamente abandonado también un cementerio medio turbio me han dicho que es un lugar de mucha brujería mucho gualicho y todo eso pero como yo no creo me da un poco igual así que vamos a ir a conocerlo ya que no estamos muy lejos ¿Dónde estamos? Let's get lo lindo de esto es que bueno voy a tener que doblar porque allá no puedo pasar ahora sí mientras hacemos el recorrido les voy a contar un poco hace un tiempo atrás me comentaron del cementerio de El Ramblón ubicado en la calle Carril Norte al límite entre el departamento de San Martín y el departamento de Santa Rosa en la provincia de Mendoza está bastante cerca de la autopista número 7 de este cementerio nacen algunos comentarios que me hicieron interesarme en el lugar me hablaron de cosas raras a la noche de haber visto huesos, salintemperie y hasta de brujerías y gualichos personalmente me sucede que no creo en esas cosas pero sí me resulta interesante ir a conocer esa clase de lugares mucha de la información que pude recolectar sale de noticias lamentablemente no muy buenas referidas al lugar pero entre otras cosas logré encontrar que el cementerio comenzó a instalarse en 1874 y se completó en 1893 lo cual nos hace saber que tiene casi 130 años cayó en un abandono importante por parte de los gobiernos posteriores y la documentación del lugar se perdió así que ni siquiera se puede saber dónde están enterrados los restos más viejos no pude encontrar por qué razón desapareció esa documentación del lugar también encontré una noticia donde hablaban de que se robaron más de 20 placas conmemorativas de las tumbas lo cual me hace pensar que alguien se ha tomado el trabajo de llegar hasta ahí solo para hacer maldades bueno esta noticia es del 2020 igual y se las dejo en la descripción por si quieren ir a leerlas no es muy larga tampoco otra noticia nos habla de que la zona del ramblón solamente tiene 70 kilómetros cuadrados y que han visto poco el progreso con el paso de los años además de haberse generado una gran inseguridad por un grupo de malhechores que se había trasladado a la zona que han robado desde cables hasta caballos y ni hablar de animales de corral pero bueno, ya llegando al lugar hay que entrar por un camino de ripio de unos 2 kilómetros donde me patiné con la moto y casi me caigo hijo de puta uuuhu pero no me caí la concha de tu madre jajaja y no hay ningún cartel que nos indique la presencia del cementerio aunque se ve desde la calle parece que es ahí ¿loco? como se nota que estas cubiertas no son para ripio eh no veo guardia, no veo portones, no veo... no veo impedimento para pasar pero si es este, esta bastante bien cuidado che no creo que haya nadie si es cierto, la calle esta ahí pegada y se ve, no hay paredones no, no quiero importunar a nadie se ve que hay hay tumbas viejas, eso sí es cierto si miran para este lado se van a dar cuenta que hay muchas tumbas eh que no quedan casi ni las cruces pero me esperaba otra cosa, me esperaba que fuera peor por como me lo habían planteado o sea en lo personal yo venía pensando en que me iba a encontrar algo como el de la, el cementerio de la reducción que fui la vez pasada y por lo que ven o sea por lo que puedo ver acá hay tumbas que son bastante nuevas eh obviamente no me voy a acercar de más porque no, no, no quiero que se lean los nombres ni mucho menos wow, mirá esa es como si fuera un faro o algo por el estilo o sea como una torre tiene escaleras y todo wow, no voy a mentir, esta muy buena hay una parecida ahí atrás eh es increíble la calma que hay el silencio que hay o sea el cementerio se ve debe tener una cuadra una cuadra completa o sea como cien por cien por cien por cien de tamaño no, no, no o sea no es muy grande si bien allá al fondo se siguen viendo algunas cruces que se ve que son más viejas espacio tiene porque calculo que todo esto es espacio libre eh hay huecos abiertos eso no, no me gusta demasiado eh pero hay, hay, hay huecos ya abiertos o sea que el panteón sigue trabajando es un cementerio funcional eh pero posta a posta me esperaba que al venir acá encontrarme con algo mucho, mucho más abandonado si bien eh podemos ver tumbas como esa que se ve bastante abandonada eh esto que está acá en la punta eh hay muchas que tienen flores nuevas o sea que hay tráfico de gente en este lugar el único que está acá esto calculo que es para que no pasen los autos eso por ejemplo tiene es como tiene tres cajones eh ven si bien en este lugar hay las cruces se ve que son viejas muy, muy viejas eh no, no voy a no, no voy a volvemos a lo mismo no me voy a acercar a a los hombres tampoco quiero pisar nada quiero, calculo yo que este es el el paso seguro pero estas cruces se ve que están hace muchísimo, muchísimo tiempo miren esa está tirada en el piso directamente estoy buscando alguna que esté legible la fecha para saber la antigüedad que tiene eh igual de verdad, de verdad que está muy, muy, muy tranquilo acá eh bueno, voy a volver para atrás porque en realidad no sé por dónde pasar acá pero si ven acá hay cruces pero hay muchos lugares donde donde como que ya no están chucha hay un pozo ahí eh seguramente mientras yo hablo esto y todo en cuando cuando edite el video y toda la cosa cuente un poco por lo menos de qué año está este cementerio porque la verdad que no tengo ni idea eh eso dice 50 no sé si será el número o algo porque no se entiende el resto o sea, solo se entiende un 50 oh, esto es raro aquella tumba es del 51 o sea que estamos hablando de de una tumba con 72 años 71 años perdón bueno, casi 72 si vemos por allá el fondo hasta allá llegan las tumbas hasta donde empiezan los arbustos digamos hay lugares que están bueno, mucho más abandonados y se nota lástima vuelvo a repetir lo mismo que no hay lugares que no se no se ven bien bien esa de ahí esa de ahí se alcanza a ver que es del 41 de 1941 habíamos visto una de 71 años esta tiene 81 allá hay una del 40 también pero se veía el nombre por eso no me acerco tampoco a mostrarla pero miren acá esas yo creo que son tumbas o sea, son tumbas cerradas pero ni siquiera ya tienen las cruces como para que uno uno pueda saber digamos exactamente dónde está hoy ves el montículo de tierra y asocias acá me sorprendió porque lo vi en varios lugares que tengan estos techitos y cosas así que bueno son para protegerlos de las inclemencias del tiempo eh uy, me comí el viaje que había una persona ahí la puta madre eh es para protegerlo de las inclemencias del tiempo ¿no? o sea el acá es un lugar donde pega muchísimo el sol cuando tormentea cae granizo eh es como siempre conservando el tema de lo que decía de la identidad del del dueño que igualmente no hay ninguna placa que lo indique miren como como el detalle de como si fuera una una torre me parece buenísimo la idea ¿nichos? es que se le dice no quiero meter la pata tampoco y lo que estaba viendo puta, no sé por dónde pasar no, por acá no bueno voy a ir por este lado siempre estoy vigilando la moto por las dudas allá hay otra de esas torres ahora la la me voy a acercar a ver y tenemos esa edificación que volvemos ¿no? vamos a pasar por acá por el medio esta parte calculo que ha sido una especie de recepción o algo por el estilo pero esto es una fosa común quiero creer que no no, 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 no si era una fosa común lo iba a tener que cortar pero estos han sido los baños o no porque ahí hay como si fuera para hacer fuego no sé esto está totalmente abandonado bueno no voy a mentir estas partes también igualmente me da un poquito de cagacito meterme pero no hay nada o sea se ve que sería un lugar velatorio quizá pero como verán el techo está totalmente abandonado el techo es lo primero que se va porque está hecho con cañizo o sea con caña y arriba se le pone no sé a veces barro a veces otra cosa tipo adobe y bueno si está abandonado hace mucho tiempo no tiene la misma durabilidad obviamente esta parte no hay nada o sea es como como si hubiera sido la entrada también a otra parte de lo que es el cementerio pero está dejado no vamos a mentir está dejado o sea se ha dejado estar en el tiempo no hay tumbas por este lado las tumbas están a partir de de ese punto de ahí para allá que volvemos a lo mismo no es la idea tampoco pisarlas ni mucho menos vamos a pasar por el medio ven por acá creo que voy por el camino correcto evitando meterme donde no corresponde ven acá está la torre que mostraba recién y recién vi que hay una más allá justo digamos no pegado pero muy cerca donde estaba la monta o sea que está esa hay dos por aquel lado y hay una más acá y se nota que todas son realmente viejas o sea imagínense que esta para hacer que es una tumba el árbol está muy pegado así que el árbol debe haber sido chiquitito cuando 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 pusieron esa tumba fíjese que está muy encimado lo mismo que en el anterior no se ve no se puede observar digamos en detalle de quién es ni nada por el estilo que no es la idea tampoco pero el estilo me parece que está muy bueno si bien esta está mucho más golpeada por los años aquella la que vimos antes se notaba que estaba mucho mejor e incluso las dos que están allá la que está adelante está más golpeada pero la que está atrás está mucho más cuidada si miramos acá no se ve ningún nombre 1964 acá tenemos una de 1964 otra de 1964 otra de 1964 otra de 64 no sé si habrá pasado algo en el 64 en particular pero tres seguidas del año 64 el lugar se ve que le falta mantenimiento a nivel físico si vemos ahí está bastante como decirlo bastante derruido el lugar no es feo no es feo no es feo o sea si comparamos con el cementerio de la reducción el cementerio de la reducción está totalmente abandonado este no tiene una canilla de agua se ve que hay gente que viene a ver distintas tumbas están los árboles como cuidados las palmeritas estas o sea no es no está tan abandonado como otros que hemos visto no me voy a olvidar y lo voy a hacer ahora no me voy a olvidar y lo voy a hacer ahora mi novia me dijo limpiate los pies dicen que no hay que llevar tierra de cementerio yo no creo en nada pero bueno si a ella le parece correcto me limpio los pies y listo no me cuesta nada ahora si me termino el pucho y arranco la vuelta se metió un dedo para adentro me van a prender la vuelta estamos hora de salir el ripio estaba choto me hizo patinar que lo van a ver en el video probablemente nos vamos bueno luego de este recorrido espero que les haya resultado interesante no creo que sea algo terrorífico ni perturbador así que esas palabras no entran también quiero resaltar como dije en algún momento en el video del cementerio de la reducción que mi paso por acá es solamente porque me ha despertado la curiosidad que en ningún momento pretendo faltar el respeto a nadie ni a sus creencias mucho menos a quienes están enterrados acá ni a sus familiares y luego de esta salvedad es momento de que me retire y no sin antes mencionarles que tienen mis redes como instagram donde suelo subir estados y contarles más o menos que ideas proyecto para los próximos videos mi tiktok donde hago pequeños flashes de estos videos que subo por acá y obviamente que si no están suscritos que se suscriban por acá y que le den a la campanita y esas cosas porque realmente me sirve un montón saber que es lo que más les llama la atención ver ya somos 200 suscriptores y para mí es un montón porque en tiktok superamos los 200 y en instagram bueno vamos un poquito más lento obviamente el cafecito que se los dejo por ahí si quieren hacer algún aporte que obviamente se agradece y en algún momento haré algún sorteito con la plata que se junte espero saber de ustedes por acá y estaremos viéndonos o estarán viéndome la semana que viene seguro a la misma hora probablemente así que adiós y